Y continuamos en Explosión TV desde el pueblo de Sabana Grande. Hoy nos encontramos con la propietaria de Amanda's Spa & Salón, Yolanda Texidol. Bienvenida a Explosión TV y vamos a hablar un poco sobre lo que es Amanda's Spa & Salón, los conceptos, qué trabajo hacen con las personas. Háblanos un poco de eso. Bienvenida a Explosión TV. Gracias, bienvenida a ustedes. Entonces, pues aquí en Amanda's Spa & Salón tenemos los servicios de manicura, pericura. Sé que tienen también lo de la limpieza de la cara, el esteticismo. Sí, para la limpieza profunda, para ellos que tienen acne o tienen manchas en la piel, también tenemos el servicio. Tenemos servicio de pericura, de parefina, que también es un servicio nuevo y que en verdad lo están pidiendo mucho y da muchos resultados. Sé que ustedes han comenzado hace poco, o sea, reciente ha sido la inauguración, pero ustedes comenzaron con un beauty supply aquí al lado, ¿verdad? Sí, tenemos un supply aquí mismo en Sabana Grande. Hace siete años que estamos aquí dándole servicio a la técnica de uñas, a ellos que buscan productos de cabello, tintes, champú. Estamos aquí siete años. Bueno, ¿y cómo comienza? ¿Cómo ustedes comienzan este proyecto? O sea, ¿qué ideas les dio para traer al pueblo de Sabana Grande este concepto del spa? Estamos aquí siete años dándole servicio a los citizens de Sabana Grande y muchas veces los clientes no han pedido si sabían a alguien que hacía pericura, manicura, esos servicios, y nos dimos cuenta que ese servicio no había aquí en Sabana Grande y les queríamos traer ese servicio. Ok, quiere decir que esto recientemente, y estamos hablando que pueden hacer sus citas, ¿a qué número de teléfonos se pueden comunicar? ¿Estamos por las redes sociales también? Sí, estamos en Facebook y en Instagram, en Amanda Spar y Salón. También el número es 787-705-1519. Quiere decir que allí pueden hacer sus citas, ustedes con mucho gusto le van a darle lo que van a hacer, cuándo van a venir, veo que tienen sus protocolos y tienen todo activado aquí para poder atender al público como se debe. Estamos aquí en Sabana Grande, en la calle Francisco Mariano Quiñones. Así que si usted viene para Sabana Grande y quiere aprovechar, mire, dese la vuelta aquí en la calle Francisco Mariano Quiñones, así que viene como si fuera para la plaza, se encuentra con Amanda's Spa and Salón, y el virus supply está al costado. Agradecemos a Yolanda la presentación de todos los servicios que nosotros estamos brindándole hoy aquí a ustedes, de Amanda's Spa and Salón. Así que vamos a continuar con Explosión TV.